Hace años estalló la pandemia del COVID-19 por todo el planeta. Los gobiernos de cada país dictaminaron una cuarentena que se fue alargando de semanas a meses, dejando imágenes insólitas que gracias a Internet pudimos compartir. También algunas canciones insólitas. Quédate en tu puta casa En medio de la desesperación, la humanidad se vio obligada a hacer cosas espantosas para pasar el tiempo, como rutinas de ejercicio, hornear bizcochos o ponerse en Netflix todo el día. Pero hubo un hombre que fue más allá. Brandon Sanderson escribió en ese tiempo No una, ni dos, ni tres, sino cuatro novelas independientes. Este 2023, todas ellas verán la luz. Hoy os traigo la reseña de la primera. ¿Estáis preparados para el año de Sanderson? Muy buenas a todos, lectores y lectoras, yo soy Rebeca, y hoy os traigo la reseña de... Trenza del Mar Esmeralda, de Brandon Sanderson. Poneos cómodos, preparaos una infusión salada o unos pasteles de huevos de codorniz, porque esta reseña va a ser un poquito extensa. Y ahora sí, vamos allá. Como algunos sabréis, Brandon Sanderson escribió cuatro novelas secretas durante la pandemia. Y esta es la primera de ellas. Como durante ese año y parte del siguiente no hubo ni eventos de ningún tipo, ni firmas, ni convenciones, ni nada así, el autor aprovechó para escribir muchísimo. Por si esto ya de por si fuera poco, para publicar estos libros, inició una campaña de Kickstarter, que a día de hoy es la más exitosa de la historia. Y es que recaudó la friolera de más de 20 millones de dólares en horas. Los que participaron monetariamente en esta campaña pudieron disfrutar de trenza desde el día 1 de enero. Los que no tuvimos esas posibilidades, tuvimos que esperar hasta el 19 de enero, que bueno, tampoco es una espera larguísima. Así que bueno, yo lo compré un pelín antes, lo reconozco, pude comprar un poquitín antes. Me lo leí, lo evalué, lo analicé, y después de darle 400 vueltas a la cabeza, decidí escribir esta reseña. Para empezar, ¿de qué trata este libro? Trenza es una chica que vive en una isla llamada Punta de Digen, o de Digen, o de Digen, o algo así, Punta de Digen. En mitad del mar Esmeralda. Tiene una vida bastante normalita, bastante tranquila, corriente. Es una chica normal, le gusta coleccionar tazas y vasos, es muy reflexiva. Tiene un ligue llamado Charlie, del que hablaremos un poquito más adelante. Es una limpia ventanas, su familia no tiene mucho poder adquisitivo. Y puede que ahora mismo estés pensando, pues qué soso, ¿no? Qué soso, qué aburrimiento. Todo demasiado normalito, ¿no? Ya, pero es que esta isla no es como te la estás imaginando. Y el mar Esmeralda tampoco. Punta de Digen se apoda La Roca, y es que es un islote pequeñísimo, cubierto de tierra negra, en el que no crecen ni las setas. Obviamente nadie quiere ir a esta isla, salvo para ciertos intercambios comerciales. Y el mar que lo rodea no está hecho de agua, como todos podríamos imaginar. Este es un mar de esporas, y de hecho el contacto de estas esporas con el agua o con cualquier otro líquido puede ser potencialmente mortal. En este mundo hay 12 mares, cada uno con su tipo diferente de esporas, pero no adelantemos acontecimientos porque ya hablaremos con más calma del world building. Digamos que de momento sabemos que Trenza es una chica con una vida muy normal, muy corriente, vive en esta isla rara, en este mundo raro, en este mar raro, con la máxima particularidad de que su pelo castaño claro se enreda mucho y muy fuerte, entonces todas las mañanas se lo desenreda heroicamente, como dice el propio libro, y se hace una Trenza, lo cual le ha valido su mote. Sí, Trenza no es el nombre verdadero de esta chica, por suerte, porque vaya nombrecita habría sido, ¿no? No creo que hubiera una opción peor, ¿verdad? La chica había recibido al nacer el desafortunado nombre de Glorf. Antes de que digas nada, era un nombre tradicional en su familia. Bueno, sí, sí puede haber cosas peores, sí. Esta chica, como ya hemos dicho, está enamorada de Charlie. ¿Y quién es Charlie? Pues nada más y nada menos que el hijo del duque de esta isla. El padre de Charlie no acepta que su hijo esté enamorado de una simple limpia ventanas, porque ya sabéis, clases sociales, castas, mierda de esa... Y como este señor no está nada contento con los amoríos de su hijo, decide llevárselo a diferentes islas de estos mares para encontrarle a una princesa con la que casarse. Charlie obviamente también está súper enchochadísimo de Trenza, así que promete enviarle una carta y una taza de cada uno de los lugares a los que visite, comentándole las diferentes formas en las que las princesas van a rechazarlo brutalmente. Trenza casi puede imaginar a Charlie hablando mientras leía la carta que acompañaba la taza y detallaba los afectos de la primera princesa. Con heroica monotonía, Charlie le había recitado una lista de sonidos que hacía a su estómago según la postura que adoptase en la cama. Y por si no bastará con eso, luego había explicado a la pobre chica que se guardaba las uñas de los pies al cortárselas y les ponía nombre. Con el pasar de tiempo, pues Trenza recibió un total de cuatro envíos, pero el quinto nunca llegó. Pasaron días, semanas, mucho tiempo y no hubo más noticias de Charlie. Hasta que un día, sorpresa, el barco del duque regresó con la nefasta noticia de que Charlie había sufrido un accidente. Llamémosle política. Resulta que su padre se dio cuenta de que Charlie estaba boicoteando sus citas y no le hizo especial gracia. Por lo que decidió enviarlo a través del mar de medianoche a ser esclavo o prisionero o lo que sea de una hechicera súper chunga y con mala hostia que vive por ahí. Y para ocupar el lugar de Charlie, el lugar del heredero, encontró este hombre por ahí un sobrino suyo perdido, lo casó con una princesa y se lo trajo a la isla. A Trenza obviamente esto no le sienta nada bien y aunque el primer impulso de una heroína de cuento habría sido lanzarse al mar en busca de su amor, recordemos que Trenza es una persona muy reflexiva, muy calmada, piensa las cosas como mil millones de veces antes de hacer locuritas. Así que pasa más o menos un año, un puto año entero, en los que va pensando ahí diferentes estradagemas con los que puede ayudar a Charlie, pero se da cuenta de que no hay ninguna manera de ayudarlo que no sea ir ella misma a buscarlo. Así que decide comentarle a sus padres la idea que tiene de lanzarse al mar a por su novio. A ver, necesito aclarar tres puntos antes de continuar. Primero, estos mares son muchísimo más peligrosos de los que conocemos. Aquí dentro de lo malo sí te puedes ahogar en agua, eso está claro, pero si te caes no te vas a morir como inmediatamente. Te caes y puedes nadar un poquito, te pueden rescatar. En estos mares es todo un poquito más peligroso, por lo que hemos dicho de que simplemente, por ejemplo, una gota de sudor pues puede hacer estragos brutales, porque activan las esporas de ciertas maneras y sí te puedes morir muy fuerte. Son mares muchísimo más peligrosos. Segundo punto, hay una pequeña información que me he reservado y es que el duque de esta isla prohíbe terminantemente a sus habitantes abandonarla. Vamos, es que no te puedes ir ni de vacaciones a la isla de Arlao. ¿Por qué? Porque como es un islote de mierda, pues cualquiera que coja y se vaya va a decir pues yo ya no vuelvo, yo pa' qué coño quiero vivir en esa mierda de isla. Así que el duque dijo, mira, aquí no se mueve ni Dios. Prohibido irse de esta isla. Únicamente pueden llegar y marcharse barcos con fines políticos, como tema de nobleza como esta puta gente y tal, o para fines mercantiles, pero nada más. Tercer punto, sabiendo que tu hija, y sí, les estoy diciendo a los padres de trenza, va a tener que marcharse ilegalmente como polizona en un barco. Va a tener que cruzar mares ultra peligrosos en los que una sola gota de sudor puede ser catastrófico. Va a tener que irse al mar más peligroso de todos, porque el mar de medianoche es ese que ningún barco ha cruzado nunca, ningún barco ha vuelto para contarlo, etcétera, etcétera, ya sabéis, ese tipo de cosas. Va a tener que enfrentarse a una hechicera super poderosa con muy mala hostia. Es una chica, hemos dicho y recalcado, muy normal, que no tiene ni nociones de magia, ni nociones de navegación, ni nociones de lucha. ¿Y tú, padre o madre de trenza, le vas a decir que sí? ¿Que se vaya? Ya, obviamente que no. No, ¿verdad? Cuando trenza terminó de hablar, Lem pidió repetir. Aquel era un dilema de dos pasteles. Ulva solo se había comido en la mitad antes de echar atrás la espalda y no volver a probar bocado. Creo, dijo por fin, volviéndose hacia Ulva, que vamos a tener que dejar que lo haga. Es de locos, exclamó la madre de trenza. ¿Salir de la isla? ¿Viajar al mar de medianoche? ¿Rescatar a un prisionero de la hechicera? Ulva, ¿dirías que nuestra hija es más pragmática que nosotros? Sí, normalmente sí que lo diría, respondió Ulva. ¿Y dirías también que es más reflexiva que nosotros? Se pasa el día pensando, convino la madre de trenza. Teniendo eso en cuenta, dijo el padre de trenza, por fuerza la decisión correcta es que se marche. Dejar la isla para rescatar al hombre que ama puede sonar a locura, pero si todas las demás opciones están descartadas por imposibles, entonces en este caso la locura podría ser lo pragmático. Dijo ningún padre nunca. Vale, lo siento, no es que me parezca mal que Lem confíe en su hija y que quiera apoyarla en esta locurita que le ha entrado. No digo que esté mal, simplemente digo que no me lo creo. Pero bueno, vale, vamos a imaginarnos que esta parte tiene sentido. Lem le apoya, su madre pues en una regaña dientes, bueno, ok también. Orden ahí un plan para que trenza se meta de polizón en un barco. Trenza se lleva las cosas más importantes para ella, que es, pues lógicamente, comida, agua, ¿no? Cosas para sobrevivir. Y sus 17 triunos de tazas, porque bueno, supongo que cuando sales de aventura hacia la muerte, lo mejor que se te ocurre llevarte es un puñado de tazas. Como ya os podéis imaginar, nada más embarcar tiene problemas. Y es que da la casualidad de que ese barco mercante normal y corriente en el que se mete de polizona, en realidad es un barco de contrabandistas, que ven ahí como algo raro en esa chica y la encierran junto a una rata parlante llamada Hak. Eso ya en el primer día, o sea, ya maravilloso todo. En fin, no sé, ¿podría haber salido algo peor? Sí, supongo que sí. Supongo que ese barco de contrabandistas podría cruzarse con un barco pirata y que ese barco pirata decida atacarlo y hundirlo matando a toda la tripulación. Por suerte, obviamente, pues nuestra trenza no se va a morir ahí en el primer intento y consigue escapar junto a su nueva amiga la rata Hak. Y de modos que tampoco voy a contar, porque creo que es parte del encanto de la historia, conocer un poquito sobre estos métodos que tiene trenza para salirse con la suya, consigue llegar hasta el barco pirata y bueno, digamos que deciden aceptarla en la tripulación. Y ahora este sí vendría siendo como el verdadero cuerpo de la historia. El viaje de trenza convertida a la fuerza en una pirata y todo lo que va aprendiendo, descubriendo en su viaje hacia el mar más espeluznante de todos. Y ahora sí, toca hablar de personajes. Veréis, siento que Brandon Sanderson tiene una particularidad en sus libros y es que incluso los personajes malos no suelen ser tan malos. Me refiero, obviamente, a los villanos son villanos, ¿vale? Eso está claro. De hecho, la capitana del barco es bastante hija de puta y la vas a odiar. Pero esta tripulación es una tripulación de piratas, ¿te imaginas como lo peor de esta gente? Y la verdad es que son un trozo de pan, es que los quiero. Tenemos a Salai, que es el atimonel, que se hizo pirata para buscar a su padre a través de los diferentes mares, ya que digamos que este hombre tomó ciertas decisiones un poquito cuestionables y se lo llevaron preso y lo fueron como mandando a diferentes sitios ahí, un poquito recorriendo el mundo. Así que bueno, Salai está como de puerto en puerto buscando a su padre. Es una tía brutal, tiene unas agallas increíbles y sí, yo creo que la vas a amar. También está Fortín, que bueno, es un hombre, creo que te puede dar pistas. Es un hombre como muy grandote, muy fuertote y tiene la particularidad de que es sordo, por lo que se comunica con el resto de la tripulación con una tabla mágica en la que escribe palabras y esas palabras sonan en voz alta y al mismo tiempo pues las conversaciones de los demás se van escribiendo automáticamente en esa tabla. Así que ya veis, esa es su forma de comunicarse. También es muy buena gente y le encanta hacer tratos, negociaciones, vamos, es que es un hacha de todo eso. Se le da mucho mejor que cocinar. Hulam es el médico del barco y digamos que no llega a ser exactamente un hombre normal, digamos que no está vivo pero tampoco está muerto, es una cosa ahí un poco extraña y le gusta como intentar comprarte partes de tu cuerpo. Y por último y no menos importante tenemos a Ann, una pirata que ama las armas, le encantan sobre todo los cañones, pero tiene una puntería absolutamente horrible. Existe como la puntería mala, la puntería pésima y luego están ese tipo de persona que cuando coge una pistola se alejan todos de ella, hasta los que están al lado de ella o los que están detrás de ella, salen corriendo. Y tú a lo mejor ahora estás pensando, bueno, pero una tripulación al completo no van a ser solo estas 4 o 5 personas, ¿no? O sea, una tripulación habrá más gente, claro, pero para no sobrecargarnos de nombres de personas que al final no tienen una mayor relevancia en la historia, nos presentan solo a estos ya mencionados y el resto son dogs. ¿Por qué dogs? Bueno, pues porque siempre va a haber un dog, eso está claro. Es un nombre súper común, así que ¿para qué les vamos a dar su nombre verdadero al resto de la tripulación? Todos son dogs y ya está. Tanto en aras de facilitar la narrativa como de conservar la cordura colectiva, llamaré por su nombre solo a los miembros más importantes de la tripulación del canto del cuervo. Todos los demás, sin importar su género, recibirán el nombre de dog. Te sorprendería lo común que es ese nombre en los distintos mundos. Sea como sea la lingüística de la zona, al final los padres empiezan a llamar dog a su descendencia. Y puede que en este punto hayas notado algo interesante de la narrativa. Y es que, aunque al principio no lo parezca, esta historia está narrada en primera persona por un personaje que sí, me he dejado reservado para este momento, que se llama Hoyt. Hoyt es un personaje secundario, pero que tiene muchísima mayor importancia de la que parece en el universo de Sanderson. Y sí, no he dicho en este libro, he dicho en el universo de Sanderson. Y es que para los que no estéis muy enterados de todo esto, a los que estéis descubriendo a Brandon Sanderson, os explico una cosa muy interesante. Este autor es el creador de algo llamado Cosmere, o Cosmer, o como el hecho se llame. Yo es que la pronunciación ya sabéis que yo me lo invento, yo voy a decir Cosmere. Es el creador del Cosmere, que es un universo entero en el que están basados muchos de sus libros. Dentro del Cosmere tenemos El Antris, tenemos Mistborn, tenemos El Archivo de las Tormentas, El Aliento de los Dioses, y sí, este libro también. Hoyt es un personaje misterioso que ha vivido muchas de las historias mencionadas en el Cosmere. Nunca ha sido como un personaje súper relevante o súper importante, pero siempre como que estaba ahí, como si fuera una Stan Lee de Marvel, haciendo cameos en todos los libros y aportando, digamos, su granito de arena en todas las historias. Como digo, nunca tiene en las historias estas un papel súper relevante, súper notorio, pero tú lo vas viendo ahí conforme lees las novelas, lo vas ahí encontrando y dices, hombre, jodido, otra vez tú. Es como que sabes que sabe cosas, pero no sabes qué cosas sabe exactamente, toma trabalenguas. Y en esta novela, pues mirad, resulta que sí, es un personaje secundario, pero tiene un papel un poquito más relevante de lo normal. Y vaya, que lo primero que vemos de él es bastante curioso. A mis encías les chifla que las lama, dijo Atrenza, y se fue con un paso patiestevado que lo hacía balancearse como un pingüino borracho. Sí, ese soy yo. No, no quiero hablar de ello. ¿Qué ganas tengo de hacer gárgaras con mis camisas? exclamé mientras pasaba por allí. Pero me las comí la semana pasada. No es exactamente el tipo de presentación que te imaginas para alguien súper inmortal, que es capaz de viajar a diferentes planetas, que ha vivido acontecimientos muy importantes del Cosmere. Su problema, y esto no es spoiler porque te lo cuenta enseguida, por mucho que diga que no quiero hablar de ello, es que está maldito por esa misma hechicera a la que Atrenza quiere enfrentarse. Perdón, es que me entré a la risa. Esta hechicera ha hecho que pierda los cinco sentidos, pero una vez más las cosas no son lo que parecen y no son los cinco sentidos que tú te estás imaginando. Pero no voy a decir nada más de esto, y ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Del World Willing tengo que hablar, porque creo que es el mayor atractivo de esta novela, pero tampoco voy a destriparlo todo porque, al mismo tiempo, es bonito ir descubriendo diferentes cosas, así que os voy a hablar sobre todo de las cosas que se mencionan mucho al principio y que creo que está muy bien saberlas como para saber a lo que nos enfrentamos cuando entramos a la novela. Para empezar, ya sabemos que este mundo tiene 12 mares, cada uno compuesto por un tipo diferente de espora. Hay algunas que son más mortales, hay otras que son un poquito más inofensivas, pero que también te pueden hacer daño. Realmente ninguna es que sea como muy agradable, digamos. Y por si esto no fuera ya lo bastante fantasioso, resulta que estas esporas caen desde las 12 lunas que tiene este planeta. O sea, imaginaos, la imagen es bonita, de unas lunas ahí, por cierto, muy grandes, muy gordotas. A pesar de la extraña imagen que nos pueda generar estos mares, es posible, como ya hemos podido deducir, supongo, navegar a través de ellos para hacerles frente. Digamos que estas esporas, como todo en los sistemas de magia de Brandon Sanderson, tienen sus puntos débiles, y es que hay dos cosas principales que las mata y hace que sean seguras, como navegar a través de ellas. Una de ellas es la sal, que se menciona enseguida, tipo en la primera página, me parece, o en la segunda. Y el otro, pues, es parte del elemento del barco, y ya lo veréis vosotros. Una cosa que siempre me ha gustado mucho de Brandon Sanderson es que te pone una situación complicadísima, imposible directamente, y consigue como unirte a diferentes piezas, darte poquito a poco información, para mostrar que sí, es una situación complicada, difícil, pero que sí se puede superar, que sí que tiene como solución, y es una solución lógica. Brandon Sanderson normalmente se toma mucho tiempo para pensarse muy bien su mundo y la forma en la que este va a funcionar. Y ahora vamos a los aspectos más generales del libro. Para empezar, mirad, mirad, qué cosa más bonita, mirad qué portada más linda, por favor. O sea, es que es una cosita muy bonita, es que me encanta. Y mirad, si lo abrimos también, es la más chula, me encanta. La verdad es que el libro es visualmente muy bonito, muy atractivo, y además, por dentro, tiene unas ilustraciones preciosas, es que me encantan. Las estaba viendo mientras leía el libro y era como, me maravillo, me maravillo. Pero cuidado, no recomiendo comprarlo e ir corriendo a mirar todas las ilustraciones, ni se os ocurra hacer eso, porque os comeréis esponios, os lo digo de verdad. Hay que ser pacientes, hay que ir descubriendo estas bonitas imágenes a medida que leemos. Yo por suerte leí una reseña en la que decían justamente esto, que cuidado con las ilustraciones, y ahora os transfiero esa información a vosotros. No vayáis a ver las ilustraciones, por favor, id con calma, poquito a poco. Este libro son 548 páginas, en su edición en español, no es muy grande para lo que suele escribir Brandon Sanderson, y además, he notado que la letra es grande, hay bastante espacio, hay muchas páginas en blanco, o sea, pero bastantes, y claro, eso, y las ilustraciones y tal, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo en las páginas iban así, pasaban solas. También he de decir que su lenguaje es bastante juvenil, no digo que esto sea malo, eso ya cada uno lo verá a su manera, pero claro, ser un lenguaje juvenil es mucho más fácil de digerir, y eso también hacía que la lectura fuera súper rápido. Así que sí, os lo vais a leer deprisa, ya os lo digo, si os engancha, os leeréis deprisa. A mí en lo personal, lo que más me ha gustado de este libro ha sido en el momento en que Trenza llega al balco pirata, si os dais cuenta, no he hablado mucho a partir de aquí, porque creo que es cuando de verdad hay que descubrir toda la historia. Y es que al principio, cuando empecé a leerlo, me dio la sensación de que este libro iba a ser flojito por dos motivos. El primer es que aquí Sanderson hace una cosa que a mí en lo personal no me gusta mucho, y es meternos un grandísimo infodumping. Muchas de las cosas que os he contado sobre este mundo, sobre Trenza, sobre su amorío con Charlie, ocurren en las primeras 30 o 40 páginas, 50 como mucho, no te deja como descubrirlo con calma, es como te meto ahí toda la información y vale, y a partir de aquí ya vamos con más calma. Y es que a Brandon Sanderson se le da muy bien introducirnos poquito a poco los mundos, la historia de los personajes y todo, y me da un poquito de pena que aquí no haya sido esa dinámica, pero bueno, también lo puedo entender porque se nota que es un libro más juvenil, se nota que lo escribió para su familia, para su placer, ojo, insisto, no estoy diciendo que sea un mal libro, de hecho, os adelanto, le he dado 4 estrellas de 5, me parece un muy buen libro, pero eso, cuando empecé a leerlo dije, no sé si me va a gustar mucho, pero bueno, ya os puedo decir que conforme van avanzando las páginas, la cosa se pone bueno, bueno. Otro puntito que me ha dejado una sensación ambigua, que por eso digamos que le he rastrado media estrella, ha sido el humor de Sanderson. A ver, a mí me gusta que en los libros haya humor, me parece importante, me parece bueno, y sí, en este, pues hay retazos de humor, como supongo que habréis ido viendo por los fragmentos que os he dejado. Mi problema, y esto es algo totalmente personal, ¿vale? No digo que os tenga que pasar a vosotros, pero mi problema es que a mí el humor de Sanderson me satura un poco, como que ya too much. Si yo hubiera sido editora de este libro, os puedo asegurar que algunas cositas las habría recortado. Es que hay un momento que hasta Hoyt, el personaje este misterioso que va viajando por el Cosmere, hay un momento que nos dice que un día viaja a un planeta en el que sus habitantes se comunicaban a base de pedos. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Ya es que era como ¡Oye, ya está bien, coño! Que sí, que un poquito de jaja bien, pero ya tanto, ya está bien. Y bueno, quitando esos dos puntos, lo dicho, me ha gustado un montón, engancha mucho. Si os estáis preguntando si voy a continuar leyendo las otras tres novelas secretas, la respuesta es yes, afirmativo, sí, total. La siguiente, por cierto, sale el 13 de abril, por si alguien no lo sabía. Y no, no tienen nada que ver con el resto, ¿vale? Son cuatro novelas totalmente independientes, cada una con su historia. Digamos que me parece haber oído por ahí que tienen como alguna cosita así, algún lazo en común, pero se pueden leer totalmente unas independientes de las otras. Tres de ellas pertenecen al Cosmere y una está fuera de él. La historia sí que es verdad que no es como lo más original del mundo. De hecho, el propio Brandon Sanderson dijo que se inspiró mucho en La princesa prometida, pero bueno, esto no me parece tampoco un punto negativo, no hace falta que una historia sea súper original para que sea buena y obviamente es Sanderson, es que le da todos esos puntos tan personales suyos que al final convierte esta historia en algo totalmente Sanderson. Y por último, ya comentar, por si a alguien le interesa empezar con el Cosmere, si alguien no ha leído aún a Brandon Sanderson, esta novela es un buen punto de inicio, la respuesta es sí. Veréis, sí que es verdad que hay bastantes easter eggs de estos juegos de Pascua referentes a otras novelas del Cosmere. Tenemos ciertas cosas de El aliento de los dioses, ciertos detallitos del imperio final, pero yo no considero que sea necesario leerse primero todo eso antes de disfrutar de esta historia. De hecho, yo esos libros me los leí hace tiempo y como no me acuerdo porque tengo una memoria un poco lamentable, pues yo hubo muchas cosas que me perdí, muchos detalles que no entendí y luego viendo reseñas y tal dije ¡Ahhh! Así que sí, no hace falta que leáis nada previo del Cosmere, podéis empezar por esta novela, la vais a disfrutar igual, así que ya sabéis, darle una oportunidad. Y bueno, ya voy a dar por concluida la reseña, creo que he dicho las cosas suficientes para que os entre ahí un poquito el gusanillo de leer esta obra. Decidme en los comentarios si la vais a leer, si os ha entrado la curiosidad, cualquier cosa que queráis decirme. Y si aún no estás suscrito, pues te invito a suscribirte a mi canal, a activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo. Por favor, por favor, deja un like en este vídeo ya que eso me ayuda un montón, hace que YouTube pues diga ¡Mmm! A este vídeo le gusta a gente, vamos a moverlo por ahí, por el internet. Recordad que tengo redes sociales, estas son, también os dejo el link en la descripción. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y espero veros en el próximo vídeo. ¡Chau!